Narrativa sonora Código libre ¿Qué tal amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea, gracias por acompañarnos desde donde quiera que estén, Spotify, Facebook, por Vida Televisión o por Radio, gracias por estarnos acompañándonos siempre. Hoy tengo por primera vez de invitada a Viridiana Martínez Tafoya, ¿cómo estás Viridiana? Muy bien Carlos, ¿y tú? Y hoy quisimos que fuera un programa relajado porque vamos a platicar de físico-constructivismo, para ti no tiene nada de relajante, ¿verdad? Porque incluso sentada yo creo que tus músculos están trabajando, porque te dedicas a esa disciplina, esa es parte de lo bonito y por eso te invitamos para que nos platiques un poco de esto. En este programa procuramos hablar de problemas sociales, un poquito a veces de política, de vida pública, pero hoy nos quisimos relajar con un tema que no deja de ser público, está vinculado incluso con salud pública. Según lo hemos platicado en otro momento y queremos que nos platiques un poquito de todo esto. Sí, claro. ¿Te parece? Sí. Y para empezar, ¿qué es esto de físico-constructivismo? Y no sé si tienes por ahí rastreado desde cuándo viene esta disciplina, esta disciplina, este deporte. Sí, es un deporte que está avalado por la Federación Mexicana de Físico-Constructivismo, pues tiene sus orígenes desde la antigüedad, las primeras civilizaciones humanas, donde lo importante era crear un cuerpo fuerte para poder cazar, para poder sobrevivir, hacían sus primeros ejercicios cargando animales, piedras, y ahí empezó a surgir como un tipo de deporte y algunas civilizaciones que ya empezaron a manejarlo más, los de Grecia, Persia y por primera vez el primer gimnasio que existió fue con los romanos y ellos empezaron este deporte que se fue extendiendo y llegó hasta el físico-constructivismo moderno que se dio en Estados Unidos. Ok, llegó a Estados Unidos. Me suena, bueno, ¿en qué época habrá llegado? Me suena, me dices eso y me suena a Arnold Schwarzenegger de los años 80, sobre todo en los años 80 creo cuando empezaron a aparecer estas personas, estas figuras. Sí. Que yo diría que no son propiamente actores, a ver, tú me dices si son actores o no, porque solo están parados, muy fuertes, con cara de enojados, era Terminator. Sí. No había que actuar mucho, más bien decir muy poquito, hasta la vista Baby se volvió muy popular. Sí, fíjate que por ahí hay una serie que habla incluso de la vida de Arnold Schwarzenegger, que está muy muy interesante y ahí se puede dar uno un poquito de idea de cómo surgió también él como atleta, como actor. Pues él viene de Austria, de 16 años, empezó a llamarle la atención. Su papá era militar, venían de una guerra donde perdieron, empezó a tener conflictos, su papá era muy estricto, tenía un hermano, la competencia. Y ese deseo por él salir adelante, fue muy competitivo él en todos sus aspectos. Empezó a ver una película por ahí que en Estados Unidos estaba de moda, Hércules, uno de los primeros famosos actores que también se dedicaba a eso. Entonces él empezó a llamar la atención, esos cuerpos tan musculosos y tan fuertes y de ahí él empezó a ejercitarse, siempre vino de una familia muy disciplinada y era su objetivo de él y pegaba sus pósters de él, de sus constructivistas más famosos de su época. Y empezó y empezó y empezó y empezó y los deseos de salir adelante, sabía que tenía que irse a Estados Unidos y pues ahí llegó, ganó 10 títulos en Mister Olimpia. Los primeros no fue tan fácil porque aunque tenía muy buena genética y muy buen cuerpo, conservaba a lo mejor un poquito de grasa. Pero por ahí, algo muy bonito de esa historia es que un amigo de él que también se dedicaba a eso, su papá le dijo algo, unas palabras muy ciertas, que el físico, una lesión y se acaba. El dinero, puedes tener todo el dinero del mundo, pero una mala inversión te lo roban y se acaba, pero tu inteligencia no. Entonces él fue muy inteligente y nunca se dio por vencido. Ya cuando vio que ella no podía salir, ya había ganado muchos títulos, pues se dio a la tarea de empezar su vida de actor, que fue muy rechazado porque no encajaba en los estándares, eran actores delgaditos, él era muy fuerte, o sea, no creían en él, su acento alemán. Pero no eran simpáticos, habían estudiado actuación, sabían actuar, vamos, ¿no? Y estos hombres grandotes, pues quizá no tanto. No tanto, le costó trabajo y sí tenían que buscarle ciertas películas donde él pudiera sacar lo que él traía pues adentro y que su caracterización fuera pues lo más adecuada, incluso por eso él decía, en una de las de Terminator no habla, pero él buscaba, o sea, él daba ideas y de ahí pues ya brinca su vida como político. Y está muy interesante porque se puede dar una idea, la gente, de que es un deporte que va a la par con muchas cosas, pero que se requiere, como él dice, mucha, mucha disciplina. Hasta la fecha he escuchado entrevistas que le preguntan por qué sigue entrenando y él dice cómo duermo, trabajo, o sea, es parte de la vida de uno que nos dedicamos a este deporte porque es como nuestra pasión. La disciplina es elemental. Oye, y me haces pensar también en otros actores, otro también de esos años, no era el protagonista, pero sí de la película Rocky Balboa, con uno de sus principales enemigos, Russo, Iván Dragon, creo que se llamaba, si no mal recuerdo, Fuertita, igual también Gigante, Fortachón, no hablaba nada. Y también curioso cómo es que esto evolucionó, porque de últimos años podemos tener actores muy fuertes, pero que actúan, y uno de ellos es, por ejemplo, el, ¿cómo se llama este? No sé el nombre del actor que hace, la de Thor, o este que hace Aquaman, que ya son muy fuertes, pero sí actúan y son simpáticos. Sí, uno de sus adversarios en esa época de Arnold Schwarzenegger también era Silvestre Estalón, entonces sí, ahorita con todo lo de los superhéroes, pues otra vez como que se le dio importancia a ese tipo de actores muy musculosos. Oye, ¿y tú qué te dedicas a esto? ¿Qué de cierto hay, según esto de las películas? Porque las películas se estereotipan mucho, ¿no? Hace muchos estereotipos. A eso se dedican, a generar estereotipos. ¿Qué de cierto puede haber en la película de Rocky, por ejemplo, que se va a enfrentar a ese señor ruso? Y mientras el ruso practica con la mejor tecnología, la tecnología de punta de esos años, Rocky Balboa anda corriendo y anda jaleando un trineo con sus amigos encima, y no sé, levantando piedras o no sé qué. ¿Cuál es, la pregunta es, cuáles son, y pensando en un gimnasio, el gimnasio más equipado, ¿te funciona mejor que las pesas, digamos, o las sentadillas con una barra? ¿Qué funciona mejor? Sí, indudablemente funciona mejor todo lo que es pesos libres, mancuernas, barras, los ejercicios libres trabajan más como se trabaja nuestro cuerpo en la vida diaria, y un aparato sí es de gran ayuda, pero cuando la persona no tiene a su lado un entrenador o alguien que le esté guiando para que evite lesionarse y sepa hacer el movimiento, es lo que te ayudan las máquinas. Pero incluso en la actualidad tenemos, por ejemplo, a Chris Bussner, de los Mister Olimpia más famosos, que hay videos donde él sale en sus gimnasios muy austeros, que no tienen toda la tecnología ni las mejores máquinas, y más sin embargo se siente más el trabajo que se hace con ese tipo de ejercicios libres que con las máquinas. Son de ayuda, pero no se trabaja al 100% el músculo. Ok, interesante. ¿Tú prefieres qué? Yo a pesos libres también, a veces me gusta más. Ok, entonces eso es, sentadillas, andar con las mancuernas. Con las mancuernas, dependiendo del músculo a trabajar, hombro, se trabaja mejor también con mancuernas, con ciertos tipos de barra, piernas, los desplantes con mancuernas, con la barra, la sentadilla perfecta, o sea, son muchas variantes de ejercicios que puedes utilizar, que incluso cuando estuvimos en tiempo de pandemia, pues quien no podía asistir a un gimnasio, podía en su casa, hasta con un garrafón de agua, ponerse a entrenar. Yo lo hacía con mis niños, súbete y me ponía a hacer sentadillas. ¿No te decían estás loca, mamá? Lo veíamos como, como ya sabían que yo también asistí al gimnasio y no quería dejar de hacer algo, pues lo tomábamos como un rato de desestrés. Y es cierto, te tocó la pandemia también. ¿Cuándo empezaste con esto? Tengo practicando este deporte unos cuatro años. Cuatro años, pero ya que te decidiste competir, ¿también cuatro años? No, de que decidí competir hace un año. Hace un año, cuatro en el gimnasio, digamos. Cuatro en el gimnasio. En eso te tocó la pandemia, terminó la pandemia, me parece, y fue que decidiste competir, entonces. Me gusta mucho este deporte, me apasiona, entonces ningún día falto. La disciplina la tenía, solo era cuestión de buscar el enfoque, de establecerme una meta y llevar mi plan alimenticio, que es muy importante en este deporte. La gente piensa que el abdomen se hace haciendo mil abdominales diarias, y no, el abdomen se hace en la cocina con la alimentación. Ok, una buena alimentación. Una buena alimentación, entonces sí fue que decidí por ahí darme la oportunidad de una idea que tenía un sueño, una meta, poder trabajar en ella para lograr participar en las competiciones que acaban de pasar en abril. Entraste hace cuatro años al gimnasio y hace un año dijiste, quiero competir. Quiero competir. ¿Qué te motivó a competir? Es algo que no se puede explicar, es como la sensación de ver a tu coach, a estarte adentrando a ver los eventos. Hace un año me tocó ir a ver un evento donde participó uno, el dueño del gimnasio donde asisto, que también es parte de mi equipo de entrenamiento, y vi que participaban no nada más jóvenes, señoritas no, sino que también le daban la oportunidad a las señoras de participar. Entonces ya al estar en ese evento, pues nació ese deseo de participar. Empecé, no lo tenía tan claramente, pero tengo dos hijos y ellos van a la gimnasia también, se dedican al fitness infantil coreográfico, también compiten, entonces en una actividad estatal de ellos, vinieron jueces del Estado, me tocó la fortuna que me hicieron la invitación para que fuera la maestra de ceremonias del evento, y uno de ellos me dijo que por qué no me animaba a competir, que se veía que traía buena calidad muscular, y le dije, me daba vergüenza, me da pena, me falta todavía. Y ya eran escasos siete meses de la competencia, y me dijo algo, no puedo creer que tus hijos tengan más valor, dice, eres su ejemplo, y de ahí también nos dije, sí, soy el ejemplo de mis hijos, y pues por qué no, o sea, voy a demostrarles también que también su mamá puede lograr sus metas. Ok, ¿te puedo preguntar cuántos años tienes? Sí, tengo treinta y seis. Treinta y seis, y entonces empezaste a los treinta y dos. Sí, más o menos. Eres joven, pero uno pensaría que para esto se empieza más, como tus hijos, a catorce años, trece años. Claro, que influye mucho la edad, entre más joven empieces en este deporte, pues más calidad muscular vas a tener. A partir de los treinta años ya empezamos a perder músculo. Los doctores por eso te recomiendan que hagas ejercicios de pesas, para que con la edad tu músculo esté fuerte, porque lo vamos perdiendo, un diez por ciento vamos perdiendo del músculo, entonces también se fortalecen nuestros huesos. Entonces, sí, a esta edad, pues es un poquito más complicado, tienes que esforzarte un poquito más que alguien, que una jovencita de diecinueve años. Ellas a veces no necesitan ni tanta dieta, ni tanto ejercicio como uno que ya fue mamá, que tal vez te dedicas a otro tipo de trabajo, que tienes que atender casa, que tienes más problemas a alguien que nada más tal vez se dedica a esto, y que a su corta edad pueda tener menos problemas, menos responsabilidades. Y pues sí, o sea, la edad influye mucho, pero también he visto personas, me ha tocado en los eventos, señoras de cincuenta, sesenta años, que tienen un físico espectacular. Tú eres, bueno, lo haces por vocación, lo haces por afición, pero tienes que trabajar y tienes que cuidar a sus hijos, es decir, la tienes el triple de difícil, digamos. Sí. ¿En qué trabajas, a qué te dedicas? Yo soy licenciada en educación primaria, pero actualmente trabajo en una supervisión escolar, de primarias también, donde atendemos ciertas escuelas aquí de nuestro municipio, me toca el trabajo administrativo, entonces sí es trabajar, la casa, mis dos hijos, mi alimentación, su alimentación, o sea, sí es un poquito de trabajo, aunado a que yo este deporte lo hago por gusto, no, o sea, no es como un trabajo, entonces es costoso también. Es costoso. Es costoso. ¿Por qué? ¿Por lo que te alimentas o por los viajes o por qué? Es, es un todo, es la alimentación, hay varias etapas, no nada más se puede decir que es cuando te preparas y ya es una misma dieta en toda tu preparación. Se tienen dos etapas, que es la de volumen, donde tu alimentación es hipercalórica, más carbohidratos, ciertos vegetales, frutas, un poquito más de calorías, porque es el periodo donde tú vas a construir tus músculos, entonces tienes que, te alimentas más para que tengas más, más energía, suplementación en esta etapa también, que también es algo costosa, claro, pues el pago del gimnasio, que la ropa del gimnasio, o sea, que los tienes del gimnasio, o sea, es todo. Y en la etapa de definición, pues también ciertos vegetales están muy costosos, es como dice, a veces la gente sale más caro comprar una ensalada, que comprarte unos tacos o una torta, entonces sí, hay ciertos alimentos que vienen en tu dieta y que te cuestan trabajo conseguirlos, pero tienes que consumirlos, y aunque es menos cantidad de calorías en esta etapa de definición, que es ya casi al final, los últimos meses de tu competencia, son alimentos algo costosos, y claro, también la suplementación y vitaminas, o sea, te preparan el cuerpo porque como subes, bajas, incluso para la competencia, una semana antes se empieza la deshidratación, que es consumo de más agua, de más a menos, entonces también te tienen que dar ciertos suplementos y vitaminas para evitar calambres, para cuidarte la tiroides, para tu piel, porque se te deshidrata, o sea, por ahí te tocó a lo mejor verme en algunos de los procesos, entonces sí es algo costoso. Ok. Estaba para preguntar varias cosas que comentaste. Estás por competir, hablaste de siete meses, por ejemplo, en tu última competencia, primera, la primera competencia. Sí, es mi primera competencia. Y pasas por todos esos procesos que acabas de comentar. Sí, pasé por todos esos procesos, competí en el estado, me fue muy bien y gané mi pase al nacional, y fue una semana deshidratación, siguiente semana otra deshidratación, o sea, dos semanas fueron de deshidratación. Ahí también en cada etapa los ejercicios cambian, cuando estás en volumen, tus ejercicios debes de entrenar muy fuerte, pesado. La última etapa de definición, ya las últimas semanas tu cuerpo ya no puede, son dobles cardios, cardio en la mañana, pesas, cardio en la noche, tu cuerpo sin calorías casi, sin carbohidratos, que es el combustible, sin energía, y este deporte es llevar tu cuerpo al extremo. Al límite. Le decía, el cardiólogo es un atleta de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque llevas a tu cuerpo al extremo. Incluso el porcentaje de grasa que se maneja para las competencias ya no es saludable, es muy bajo. Por eso, terminando la competencia, no sé si te ha tocado ver por ahí en algún programa o algo que, pastelitos, hamburguesas, o en alguna película de alguien que se dedica a eso es comer, porque hidratarte. ¿Por qué? Porque tu cuerpo necesita volver a tener esa grasita que dejaste de consumir. Y acaba la competencia y entonces regresas a un proceso también paulatino, supongo. Sí, porque te van preparando, porque incluso de comer muy limpio y empezar a comer tienes descompensación en tu sistema digestivo, te tienen que dar tus lactobacilos, protegerte muy bien el intestino para evitar algún malestar, pero sí es volver a darte un tiempecito de volver a tu cuerpo a que se restaure. Y empiezas tu etapa. Si vas a seguir compitiendo, pues otra vez tu etapa de volumen. Es por eso que a veces nos ven más cachetoncitos, más llenitos, que dicen a veces te ves mejor ahorita que cuando en la competencia, pero como la gente no conoce desgraciadamente todo el proceso, pues sí cuando te ven a lo mejor en la etapa de definición y no saben que vas a competir, la gente te puede decir, ¿estás enferma? ¿Qué te pasa? Porque sí se ve uno muy demacrado la cara, incluso pues pierdes la grasa de la cara y se te ve una carita y ¡ay, qué le pasó! Entonces sí, es muy complicado y pues también a veces pues no tienes todo el tiempo como ni la confianza de estarle platicando a toda la gente. Es que yo compito y son mis procesos. Ya nada más los que conocemos este deporte o nos dedicamos y sabemos de alguien más, pues ya sabemos en qué etapa, casi con verlo, pues en qué etapa está. Me dices que entrenas en las mañanas, en las tardes, entonces comes a veces mucho, a veces poco y que es costoso. ¿Cómo te tratan en tu casa? ¿Cómo es ese proceso? Y en el trabajo también, ¿lo entienden? ¿Hay conflictos? No, este, afortunadamente por lo mismo de para tener todo mi, no descuidar ni mi trabajo laboral ni mi familia, pues yo me levanto a las cuatro y media de la mañana para desayuno, mi primer alimento, mi primer comida, hacemos seis comidas, es a las cinco de la mañana, entonces ya desayuno y a las cinco y media ya estoy en el gimnasio. Hago mi cardio, hago mi entrenamiento de pesas, rápido me voy a desayunar, lleva tu alimentación, vete a trabajar y ya en la tarde pues que los, hacerlos las labores del hogar, los niños, también llevarlos a sus actividades, cuando ellos también compiten también llevan su propia alimentación, que a veces es parecida, entonces no se complica y pues no sé ni cómo, que cuando estoy en los últimos que cardio en la tarde-noche, pues ahí estoy haciendo, no ves, me toca hasta una hora y pues yo creo que es el amor que le tengo a este deporte lo que me hace pues a lo mejor soportar tanto cambio y por eso así planifico, tengo que tener planificado mis tiempos. Sí, a este año que me dediqué a esto, tal vez dejé mi vida social un poquito fuera porque no se tiene el tiempo para salir a lo mejor con las amistades o si van por ejemplo a un lugar, tienes que llevar tu propia alimentación, si tienes un, pues ya igual a lo mejor algo muy familiar, pues si tienes, vamos con tus toppers. En el trabajo igual me ha tocado la suerte de que si en alguna reunión estoy y están exponiendo y me toca comer mis alimentos, pido permiso, yo a veces quiero salir pues pero no me dicen puedes estar comiendo aquí mientras sea la reunión, mientras, cuando son reuniones, pero cuando no pues como en mi oficina atiendo directores pues es a la hora que llegan, pero si ese de estar así, parecemos como un tipo bebé que tienen sus ciertos alimentos y si no los consumes, pues tienes que consumirlos, se te pueden juntar hasta dos comidas, pero tienes que consumir lo que te toca ese día de los alimentos porque como entrenas, el músculo se tiene que regenerar, se tiene que reparar, tenemos que tener cierta cantidad de proteína para que crezca y si no, sucede lo contrario, un proceso catabólico, entonces se empieza a consumir nuestro músculo, entonces no se tendría ese beneficio. Ok, y ya que hablas de tus hijos que también compiten, ¿cómo es el proceso en un niño? Porque son niños, 14 y 13 años. Sí, sí, ellos igual no empezaron, ellos han sido muy deportistas, han estado jugando fútbol, la niña que en atletismo, hawaiano, pero empezaron en una competencia de una compañerita que por ahí va en el gimnasio el año pasado, hubo aquí una competencia estatal y los lleve a que vieran, les llamó la atención y ya fue cuando ellos entraron y pues van en la secundaria, pero tienen su responsabilidad en la tarde, llevan a sus clases que el niño ahorita ya está en avanzado, en el grupo avanzado, ya también compitió en el campeonato nacional y quedó en segundo lugar, entonces él también ya tiene claro sus objetivos que se está preparando porque incluso pasó, acaba de pasar días anteriores, fue en Serbia, fue el mundial de fitness infantil y coreográfico y se llevaron una niña de aquí de La Piedad a competir, una niña de Zamora, entonces él está en sus objetivos que se quiere ir al mundial, la niña este año cambió un poquito, compitió en el estatal con su coreografía, pero en el nacional y en otro estatal decidió también igual que yo participar en bikini, en bikini juvenil, con sus 14 años compitió con muchachas de 20 a 23 años, pero ella quería experimentar, y sacó segundo lugar, y también sacó su lugar, claro en el nacional pues son otros cuerpos más grandes y ella sí, ahorita dijo dame un tiempo, quiero dedicarme al entrenamiento con pesas y va en la tarde, y el niño pues muy responsable, él sigue su gimnasia, incluso ahorita su maestra, aparte de lo que hacía en el piso ya les tiene telas, entonces él pues muy motivado, llega, come, se baña, llévenme a la gimnasia, lo llevo una hora o dos horas al día, dependiendo los días, llega y hace su tarea, porque sí es como un requisito también que tienen que tener buenas calificaciones, no descuidar la escuela, y pues ya él, solito él se van, se van acostumbrando también a un estilo de vida de que es, llega como tarea y él por ejemplo le gusta tocar la guitarra, como que saca sus notas él solito, ahorita tiene la facilidad del internet, entonces ya no es como de que anda en la calle ni nada, o sea ya tiene así como una disciplina también, entonces no se me complica porque es algo que también a ellos les gusta, entonces para ellos es también parte de su vida, y es algo bonito también que compartan el mismo amor hacia el deporte, no exactamente a lo mejor, la niña ahorita va encaminada hacia lo mío, el niño un poquito parecido, porque él todavía es coreografía, pero también le califican su cuerpo, es un cincuenta y un cincuenta, de que no tengan grasa, de que se vean pues sanos, entonces sí podría ser cualquier otro deporte, pero pues escogieron ellos este deporte y sí es algo pues gratificante, algo bonito, compartir con ellos estas experiencias porque nos toca incluso juntos, nos ha tocado juntos estar en las mismas competencias, entonces es algo que compartimos como en familia. Ok, no puedo dejar de pensar si eso es sano para la salud, no sé, emocionar, tú estás bien, ellos también, no hay estrés. Fíjate que tal vez ellos como son niños y no tienen como uno de adulto más, como comentábamos hace rato, como más responsabilidades, ellos no se estresan, ellos o sea como que lo disfrutan, a lo mejor el nervio antes, porque incluso si los preparan también en su alimentación, los cuidan, cuando van a competir también cierto periodo de no comer dulces, no comer comida grasosa, comer más sus vegetales, sus proteínas como pollo, pescado, entonces no les veo a ellos así estrés. En un niño es muy diferente, en un adulto porque tal vez no están todavía con tantas responsabilidades. Nosotros los adultos a lo mejor sí, es un poquito más complicado y en el periodo de la definición pues sí emocionalmente a lo mejor está uno más cansado, más sensible, a lo mejor les pasa a algunos deportistas que están más susceptibles o se ponen incluso de mal humor. ¿Por qué? Porque si te llega a dar hambre, estamos en constante movimiento y nuestro cuerpo pide, entonces lo estás limitando a cierta cantidad de alimentación y más cuando la deshidratación, cuando por ejemplo ya de tomar ocho litros te pasan siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, llegar a medio litro y un día sin tomar agua, entonces sí como que sin tu cuerpo, el día completo sin tomar agua, el día que compites, entonces sí es como, sí un poquito a lo mejor te puedes poner, te estresas un poquito, pero te digo que más bien es lo emocional, es donde ahí cuenta la gente que está a tu alrededor, que te entiendan, que traten de apoyarte porque pues sí es difícil, sí es un poquito difícil, yo antes de dedicarme a esto, pues nada más uno a veces ves la competencia y qué bonita se ve, qué musculado se ve, pero no sabes que atrás de eso viene un trabajo no de un mes, sino de incluso a veces de años, porque es mejorar y ir mejorando y mejorando y el proceso de que tú las ves ahí arriba, pero abajo del escenario a lo mejor hay alguna chica que no se pudo subir porque, porque se desmayó o porque ya no, no aguanto su cuerpo, el estrés, no sé si, aunado al calor, a la deshidratación y todo su trabajo, pero no sé de dónde saca uno fuerzas que. Pero fíjate que justo eso pienso que sí puede ser estresante, dices tú para niños a lo mejor no, para adultos pienso que sí y simplemente caer por deshidratación. ¿Ha habido infartos? ¿No ha habido cosas que lamentar en algún evento? No, no, hasta el momento no he sabido que exista algún caso, sí de alguna chica que a lo mejor se sintió mal, porque pues a lo mejor te baja la azúcar o los nervios, el estrés o deshidratada, que a lo mejor se te, es que a veces caen por ejemplo con tal de verse más secas, más pegadas, más sin grasa, te caen a estarse metiendo mucho al sauna, entonces pues no traes agua y quieres estarte metiendo y metiendo al sauna pues como para sacar esos líquidos, porque es lo que, lo que te cuenta entre, pues si no tienes líquidos pues se te va a ver más pegada a la piel y va a lucir más el músculo que trabajaste, entonces sí es un poquito para algunas personas a lo mejor estresante, pero ya se va haciendo como una parte, como un estilo de vida, yo creo lo más difícil es la primera vez. Es estresante, pero sí llevas tu cuerpo al límite, según me cuentas. Sí, sí lo llevas al límite, puede que para alguna gente diga, ay qué locura estar haciendo eso, pero pues son como retos que se pone uno y te digo el primer año a lo mejor experimentas pues como es la novedad, ay qué me está pasando, por qué así, pero ya la siguiente ya sabes a lo que vas, entonces sí, sí de por sí hay personas que no, por algo no comen a su hora y se ponen de mal humor. Entonces se lo pregunto a ti, perdona que insista, una persona que se dedica al físico constructivismo, es una persona sana, 100% sana, en todos los sentidos. Sí, en todos los sentidos, incluso podría sonar como, ay, pero por ejemplo, yo en mi caso, yo después de lo del COVID que me dio, me quedó depresión y ansiedad y esa es mi medicina, o sea, puede decir a alguien, ay pero no te estresas más, no te da más ansiedad de estar así, o sea, es parte de mi terapia, por eso empecé también este deporte y me he dado cuenta que varias personas que van al gimnasio van por eso, por lo mismo, porque padecen o depresión o ansiedad, más se dio después de lo de la pandemia, incluso en en jovencitos, también, por eso ahorita hay gimnasios donde, eso me da mucho gusto que estén involucrándose ya varios niños de secundaria, de prepa, que ya, lo que no se veía hace años, que ya también como que ellos no, pues eran jóvenes más grandes, pero ahorita ya también empiezan muy jóvenes. también a lo mejor por que algún médico se los, se los, se les pidió o algo, pero sí, sí veo que, que ahorita está como, no moda, sino que los doctores están utilizando como el deporte para contrarrestar un poquito la, la ansiedad, porque sí te ayuda mucho. Bueno, no lo dudo de que sea terapéutico para las personas y perdona que insista, el asunto de los anabólicos, eso también es un asunto de cuidado o, tú te, cuando me dices, tomamos complementos, ¿a qué te refieres? Mira, suplementos. Suplementos, pues los suplementos que no son anabólicos, que incluso cualquier persona, incluso niños pueden tomar adultos, pues es por ejemplo la proteína, la proteína en polvo, que siempre ha sido un mito que, que la proteína te va a dañar los riñones, es lo que la gente comúnmente piensa cuando es de polvo, ¿por qué te la dan? Esa te la dan mucho en etapa de, de volumen, pero incluso una persona que no se dedique a hacer deporte, un doctor se la, un nutriólogo se la puede recomendar, ¿por qué? Porque para nosotros mantener nuestro músculo o aumentarlo o simplemente para mantenerlo tenemos que consumir cierta cantidad de proteína en los alimentos y desgraciadamente no lo hacemos, entonces por eso es un suplemento, no es de que, es como para compensar lo, todas las proteínas que a lo largo del día no pudiste consumir, en este caso a mí me la dan antes de entrenar, en cuanto me despierto y después de entrenar, ¿por qué? Porque se digiere más, más rápido, se absorbe más rápido que si fuera algún tipo de alimento y en la etapa de definición sí ya te la, casi te la quitan y ya te dan algún alimento como puede ser pollo, pescado, pero sí es, es ese, es otro suplemento que dan mucho es la creatina, es para también para, para los músculos, para regenerarlos, la glutamina, esos son los suplementos, también hablando de suplementos pues se mencionan las vitaminas que nos dan mucho omega 3, vitamina C, colágeno, por mencionar pues a algunos, en cada etapa lleva sus suplementos y es muy diferente al uso de esteroides, los esteroides pues ya son otro tipo de sustancias que, que no son saludables utilizarlas, pero que desde tiempo hasta atrás incluso ahí lo menciona en el, en el documental que, que te dije en la serie de Arnold Schwarzenegger él ahí menciona que sí llegó a utilizar esteroides, claro, con la supervisión de un médico ciertos tiempos, menciona cuatro, cuatro meses, se suspenden y, y se hacen un, un sinfín de estudios no voy a decir que no los utiliza actualmente, claro que, que hay gente que, que los utiliza pero ya tienen que ser prescritos por alguien que ya, que tenga algún tipo de certificación y vengan avalados por, por su médico, porque si es un tema un poquito, un poquito delicado de, de los, del uso de, de esteroides que traen algunos efectos secundarios tanto en, en hombres como en, como en mujeres, porque también las mujeres llegan a utilizar ese tipo de, de sustancias, pero son muy diferentes a los suplementos o sea, los suplementos son unos, y ya los, esteroides son, son otro tipo de, de sustancias que ayudan, pues, a, acelerarse, puede pensar un poquito más el proceso pero también mucha gente piensa que a lo mejor ya con tomar o inyectarse ese tipo de, de sustancias ya es algo mágico y no, o sea, tiene que llevar lo importante que es la alimentación y la, 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 la alimentación, la suplementación y la, la rutina de, de ejercicio pero si es este, si es muy, muy grande el tema de, de los esteroides porque también tienen su historia son medicamentos que fueron hechos para otras enfermedades que si son prescritos, por ejemplo, para gente con quemaduras que, a incluso niños que no se desarrollan o sea, tienen su uso médico que, pues, tiempo atrás, desde que empezaron, pues, que los utilizaron en este deporte, pues, sí, pero para eso también en, en las competencias existe el, el antidoping, te hacen también pruebas de, de antidoping porque, pues, no están, no están permitidas cierto tipo de, de sustancias debe de ser lo más sano posible y, platícanos propiamente de la competencia ¿qué califican? ¿quién te califica? sí, mira, son, este, jueces que también tienen su, su certificación por lo regular es de, son, cuando son del estado cuando son las competencias del estado son jueces que son de, de cada municipio y cuando son las estatales, pues, son, este, jueces que son de todo de todo el, de todo México de cada estado hay un, hay varios jueces son, tienen escrutadores ellos estudian también para poder ser jueces escrutadores que cuentan los votos los puntos a calificar de cada, de cada atleta dependiendo la categoría existen varias categorías tanto en hombre como en, en mujeres desde que empiezas en una categoría te califican antes de subirte a un escenario para ver si, si, es, clasificas en esa categoría si tienes los parámetros para participar en esa, en esa categoría si no, no te dan tu, tu aval y ya pasando ese ya ahora si ya te inscribes y pues empieza la, la competencia te califican ciertos, ciertos estándares por ejemplo, en, en cuanto depende la, la apreciación de ellos es la simetría de tu cuerpo yo por ejemplo en la categoría que participé es bikini bikini master entonces son ciertas características luego existen las bikini figura y las bikini wellness es dependiendo del grado de, de músculo la profundidad, la definición la calidad muscular ese es un aspecto muy importante que, que califican y califican, muy importante son las poses ajá porque alguien puede tener un cuerpo muy bien trabajado pero arriba de la tarima no saberlo mostrar no posar bien y te va ganando quien a lo mejor no trae ningún cuerpo así de, de trabajado entonces es muy importante para ellos las, las poses para eso también tienes que ese es otro o sea, aparte de tu entrenamiento de tu alimentación tienes que clases de, de pasarela y de, y de poses para poder estar en la no nada más es ir a pararte y ya sino son, te piden cierta perfil derecho perfil izquierdo pose de frente pose de espalda eso te califican mucho y te califican también tu seguridad tu seguridad y desenvolvimiento en el, en el escenario son varias, son varias varios puntos por ahí que, que llegan a calificar no tienes que demostrar otra cosa digo, como las señoritas en los eventos de belleza que se, se echan un speech tienen que decir algo ustedes no no ustedes es el puro físico ajá es el físico tus poses y es todo lo que, lo que califican ahí igual nada más mencionan tu nombre y de qué municipio de qué estado vienes de qué gimnasio y es todo o sea, ahí no tienes que participar en nada no te, no te, no te hacen ninguna ninguna pregunta es un es una competencia que nomás se enfoca en en su percepción de del cuerpo que que estás mostrándoles que te ganas con cursos y que te ganas con eso te ganas la satisfacción ¿hay premios de algo? te dan un reconocimiento y te dan un trofeo ajá a los primeros tres lugares su trofeo su reconocimiento cuarto y quinto lugar te dan por ahí a veces es una medalla y tu reconocimiento y tu si es en el estatal tu pase al nacional que es los mismos premios no hay premios en en la federación mexicana no hay premios así en efectivo igual ya cuando llegas allá y si ganas el pase pues te puedes ir a a algún evento internacional ahí creo que si te dan un poquito de apoyo ajá aunque ahorita ya ves el tema que que no se está apoyando a los deportistas como 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 debería de ser creo que te dan un apoyo de unos viáticos algo cuando es fuera del del país pero aunque vayas representando algo muy importante aunque vayas representando al estado bueno incluso en el municipio no recibes ayuda el gobierno no te ayuda o sea porque si es una si es un deporte que estaba al lado por la conade pero no se tiene así como el que digas voy representando de la piedad michoacán voy representando no y que digas ay el no sé el municipio me ayudó con con algo no vas representando la piedad pero no más porque eres de la piedad ya a ti te toca costear la inscripción porque también te inscribes también te genera un costo los viáticos y la inscripción y cuando vas al nacional igual también o sea vas representando a michoacán pero tampoco no he sabido que a ningún deportista de michoacán o de algún estado digan ay este mi estado me apoyó con esto estamos un poquito abandonados por ahí en esa cuestión vi que por ahí hay una entrevista en otro canal con Edmi Paz de nivel estatal si no me equivoco y por ahí tienes una entrevista con un diario local ya empiezas a hacer un nombre a generar un nombre si si por ahí me hicieron esa invitación la primera fue fue como una entrevista familiar donde también participaron mis niños fue ese el enfoque más que nada que se le dio para un poquito motivar a los papás que apoyen a sus hijos a que realicen algún deporte ahorita en la actualidad la situación que estamos viviendo la inseguridad los niños como están ahorita el medio en el que viven entonces irles por lo menos inculcando y también les sirvió de motivación a algunos otros niños ver que por ejemplo hay sus compañeritos al ver ya por ahí se empiezan a motivar o sea también ese fue más que nada el enfoque que se le dio a esa y con Edmi pues fue un enfoque más más emocional más de de que se habló más que de todos los los estándares que se vienen en este deporte más que nada se se habló sobre cómo puede ayudar a una persona que tiene ansiedad y que las mujeres vieran que también este deporte es para para nosotras porque lamentablemente vivimos en una sociedad muy machista donde tienes que lidiar con muchos comentarios si hay como lo recientes si lo recientes tú si si me ha tocado o sea a veces hay gente incluso de tu misma familia de tu entorno que como que ay es que tu cuerpo o sea te vas a volver hombre o sea no o en el mismo trabajo pero son comentarios de casi siempre son hombres los que te hacen ese tipo de de comentarios me pasó un caso muy muy curioso de un maestro que me decía siempre me ha conocido entonces casi siempre por lo regular pues siempre ha sido de usar tacón o sea muy mi ya tengo mi personalidad así muy marcada y entonces ya por ahí te viene una entrevista entonces ya te andas dedicando al fisiculturismo este ay pero no se te va a quitar lo femenino no pierdes lo femenino yo así como que o sea sigo siendo yo no se pierde y es como ese esos estándares que te tienen de que las mujeres que se dedican a esto ay se van a volver hombres se vuelven hombres o sea no y vienen o sea desde cuando vienen sus comentarios desde cuando las niñas se dedican pues a esto ay se va a volver el cuerpo de hombre o sea no sé que que ven raro a lo mejor porque ven músculos pero pues no o sea no porque sea una mujer no puede hacer este este deporte y si son críticas más que nada de hombres de hombres de hombres porque las mujeres más bien al contrario pero si 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 he notado que son los hombres los que ay interesante además ya quisieran algunos hombres que conozco y tener esos ese cuerpo marcado marcado oye entonces hay salud física hay salud mental me dices y las lesiones como les va con eso también están muy tiene uno que ser muy cuidadoso porque si te puedes lesionar por los pesos que uno carga tienes que estar muy concentrado entrenando un mal movimiento y si te puede llegar a te puede llegar a a perjudicar y ya y o sea recuperarte de una lesión es tardado y se detiene tu proceso de de preparación para los que competimos pues si es le das prioridad a atender tu tu lesión y ha pasado en en un fisiculturistas muy famosos que se llegan a lesionar y tienen que poner un alto a su pues a su carrera porque ya ellos ya ya hablamos que ya es una carrera ya tienen patrocinadores ya se dedican a esto no es como uno que es por afición entonces si 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 tiene uno que tener mucho mucho cuidado porque pues entrenamos con pesos diferentes a a lo que comúnmente la gente puede entrenar en este tiempo tú no te has relacionado si hace poquito después de hace como menos de un mes es la primera vez que me que me he lesionado nunca había nunca me había sucedido y por ahí si me pasó un pequeño incidente en el en el gimnasio de que se me cayó una estaba haciendo un ejercicio se me cayó una pesa en en el tobillo de 34 kilos entonces si pensaron que lo mejor me había fracturado pero gracias a Dios nada más tuve un esguince que que reposo pero como me gusta reposar pues yo seguía entrenando o sea me aguantaba el el dolor pero fue fue leve o sea mi mi lesión a comparación de otra gente que si se llega a lesionar más más fuerte algún tipo de nervio tendón esto que más un hueso o sea si llega a haber fracturas a lo mejor a veces por eso se tiene que tener mucha mucha concentración en tus ejercicios hablas de una federación como se define esa federación además dices que está avalada por la CONADE por la CONADE si es la federación mexicana de fisicostructivismo ahí en cada estado tenemos la del estado de Michoacán y pues tenemos la la mexicana y y esa es la que uno cuando participas pues te afilias y ya tienes el aval de ellos para las competencias que puedan surgir internacional internacionalmente por ahí me comentaba un juez que dentro de ellos pues también tienen su presidente su secretario su coordinador de jueces o sea también están muy bien estructurados a lo mejor nosotros como atletas no nos damos el tiempo de conocer la función de cada uno pero si a veces dices ay están este evento están los que están acá en el pesaje en la clasificación están los que están en la mesa de donde están los escrutadores o sea el que levanta las actas o sea si tienen tienen su cierto organigrama dentro de de ellos y a lo mejor uno pues no se da la tarea de saber nada más ves porque unos están aquí otros allá ellos tienen también sus sus normas por ahí también ya me las mandaron y sí están muy muy interesantes entonces si ellos pues tienen su existe el presidente de la federación mexicana su apellida Chávez por ahí cabezas este entonces si este pues si te digo que está valado por la por la CONADE entonces si si es un deporte que te puede te puede llevar a eventos internacionales tú entonces tienes que ver con ellos solo si compites vas a competir y entonces te tienes que afiliar como dices antes no los gimnasios no se tienen que afiliar a ella tampoco y a ese independiente de cada de cada atleta porque si mencionan de que gimnasio vienes pero pues como en los gimnasios está abierto para todo el tipo de público pues no tal vez de alguno no salga ningún competidor o puede de que hay gimnasios en algún municipio que a lo mejor si tengan varios competidores pero por lo regular como la gente no se apasiona tanto por este deporte o sea nada más lo hacen como por salud o sea voy al gimnasio pero ya más así pues no entonces si ya es como independiente de cada competidor si quieres asistir a las competencias y participar en esta federación tu última y bueno primera y última competencia ha sido por ahora hace que dices un mes en abril abril y los primeros de mayo una semana antes fue en el estatal y del 30 al 2 de mayo fue del 30 de abril al 2 de mayo fue aquí en la ciudad de México entonces ya va para dos meses tus metas me estaba preparando para en octubre me hicieron una invitación por ahí al mister Uruapan es uno de los eventos más importantes también de nuestro estado va a ser uno el 15 de julio aquí en Mister Zaguayo también es de los más importantes pero en ese dije me voy a dar un tiempo porque me hicieron una atenta invitación para participar en ese de Uruapan que es el creo que es el 29 de octubre y uno de los jueces es el que organiza entonces su gimnasio va a cumplir 40 años forjando atletas campeones han pasado muchos que han ganado premios incluso a nivel nacional entonces me me invitó para participar para competir entonces yo me iba a esperar otro año me iba a preparar para porque quería seguir quería seguir compitiendo en las mismas fechas pero se me dio esta oportunidad y dije bueno voy a prepararme por ahí vi que el 23 de septiembre hay otra en Mister Clásico Michoacán entonces voy a ver ver si la que la que sí estoy así 100% es que si Dios me lo permite es que voy a llegar a la de octubre pero si mi cuerpo está preparado pues también a lo mejor participo en la de en la de Morelia en la que es la de Michoacán en el Mister Clásico en el Mister Clásico Michoacán que sería el 23 de septiembre ahorita estoy en mi etapa de de volumen para pues llegar un poquito mejorar esa versión de de mi competencia pasada y cuántas personas te te atienden digamos para una competencia pues tengo detrás de mi es mi coach ella se llama Laura Estrada ella es de la ciudad de México ella es la que me manda mi dieta mi rutina mi suplementación también ahora me está haciendo este el favor de apoyarme el el también se llama Indelfonso Mora también él por ahí me manda también algunos este tips sobre varios aspectos a a calificar él como juez también de nuestro estado para que por ahí tenga como presente qué es cuáles son los parámetros porque a veces nosotros como competidores nada más nos enfocamos a algunas cosas entonces también ver qué es lo que se califica y pues aquí también tengo a mi entrenador Francisco Martínez también en el gimnasio donde donde asisto que que también está en conjunto con con Ana Laura entonces me manda los ejercicios y él me la la primera semana más que nada es cuando me ya muchos me lo sé pero me corrige pues no nada más a mí te ha tocado a lo mejor por ahí ver les corrige a todas las personas pero este es el que está así que cuando tengo alguna duda sobre que cuál ejercicio eso si o por ejemplo nos toca improvisar si hay mucha gente los gimnasios no son exclusivos o sea todos los competidores tenemos que pues ir en horarios donde hay más gente entonces no podemos decirle a ver déjeme ese aparato ocupo esas pesas entonces a veces si tienes por los tiempos y todo que no puedo hacer este ejercicio no está ella la entrenadora no está mi coach entonces este pero está aquí está aquí él entonces ya ah mira no puedo hacer este ejercicio qué puedo hacer y como él también es entrenador certificado pues él ya sabe tiene los conocimientos y pues ya te puede decir qué ejercicio hacer para evitar alguna lesión y para poder llevar a cabo tu rutina que te envíen que no te debe de faltar ajá también por ahí asisto al nutriólogo él no me da mi dieta ni nada pero está al pendiente de mi porcentaje de grasa mis medidas cuánta agua traigo en el cuerpo cuánto es de grasa cuánto es de músculo y pues hasta ahorita son los que son cuatro personas son cuatro personas pues mi médico mi médico que me atiende también porque pues como tomo también mis medicamentos tengo que estarle consultando los suplementos que tengo que que me que tengo que consumir porque aunque sean naturales o algo pues para que no vayan a tener alguna reacción o algún efecto secundario y pues también yo creo que fue mi primer año pero creo que también ya por ahí también voy a incluir al cardiólogo ya me había dicho porque como si somos atletas de alto rendimiento pues también para estar ahí este que me esté monitoreando te sientes satisfecha si de lo que has hecho y además porque como dices lo llevas en familia si entonces estás satisfecha y tienes a cuatro o cinco personas a tu cuidado por decir así pero eso te cuesta si parece ser que es costoso esto si si es lo que comentábamos a un inicio si es algo un poquito un poquito costoso pero pues muy satisfactorio para yo creo que yo pensé que era muy barato dije pues paga 300 pesos al mes por ejemplo en uno de mis periodos de definición me tocaba comer tres tazas de espárragos al día en cada alimento eran 80 gramos de pollo una taza de espárragos 80 gramos de pescado una taza de espárragos y no encontraba espárragos y la primera semana bueno como sea la encontré 114 cada anojito de espárragos entonces eran 300 de los puros espárragos 300 casi 340 de los puros espárragos más el pollo más esto más lo otro entonces si te digo que la alimentación si es un poquito si es un poquito costosa y y pues eso este si es un deporte 24 7 o sea no es como otro deporte de que ya este si es 24 7 porque es lo fácil es entrenar lo difícil son todas las horas que se llevan al día para poder llevar a cabo la alimentación es que entrenas ¿cuántas horas al día? ya sumadas tarde pues en la mañana 5 y media ando llegando al gimnasio en lo que en lo que por ahí ya que ando preparando la elitica y todo entonces empiezo si yo creo que 5 y media y casi voy saliendo casi hago unas 3 horas dependiendo cuando son músculos grandes como glúteos y la parte el tren inferior glúteos cuadriceps femorales y pantorrilla a veces es mis 50 minutos cuando es en volumen son como 50 de cardio pero a veces si ya cuando es en definición es una hora entonces más aparte la rutina 2 horas o 2 horas y media de pesas y me tocaba en la noche volver a hacer otra hora de cardio entonces estamos hablando de un promedio de unas 4 horas 4 horas al día y luego ese equipo de 5 personas especializadas digamos para tu atención y se vuelve de mucha disciplina y costoso fin de cuentas y entonces tienes tu mérito para mantenerte en ello si es lo que te comentaba si a veces hay comentarios de gente que que recuerdo de una persona pero que ganan con eso les dan dinero nada o sea es la satisfacción o sea es la satisfacción de haber logrado porque si nos ponemos a analizar es como el cuerpo es como si fuera una escultura y nosotros somos esos escultores que estamos puliendo detallando es algo bonito porque empiezas este yo empecé porque me mandó el doctor o sea yo decía no yo que voy a hacer ahí yo no puedo hacer otra cosa caminar o algo no tienes que te mantiene la mente concentrada que estás haciendo las repeticiones y contando y no te da tiempo andar pensando otras cosas y ahí por ahí empecé entonces si este se vuelve así como que luego ya la motivación de ya pude más peso entonces luego ya cuando ya cuando compites es ver tu versión y aquí no es de que yo quiero tener el cuerpo de la otra competidora no aquí es analizarte tú y ver qué es lo que te falta qué es lo que tienes que trabajar más para qué para tu siguiente competencia llegar mejor o sea es ir mejorándote tú y y es algo bonito porque dices bueno puede sonar como vanidoso pero créeme lo que no o sea es tal vez te vuelves fuerte este por fuera pero también te ayuda a fortalecer muchas cosas por por dentro y y pues sí o sea como decimos la belleza se acaba pero los sentimientos de las personas perduran y este es un deporte que te ayuda a fortalecerte también internamente porque aunque suele verse como un deporte solitario porque no hay equipo porque te ves solo entrenando pero los gimnasios la gente del gimnasio se vuelve una parte muy importante como una familia para ti yo en la otra entrevista les comentaba que mi mi logro no era nada más mío se los compartía a las señoras a mis amigas del gimnasio porque a mí me gusta ir en ese horario porque es como mi familia porque dicen ay nos motivas este y a mí eso me ayuda también como que ver que a lo mejor puedo ser motivación para para alguien y que ellas ven la disciplina que que tengo y ven o sea el esfuerzo que pongo y que te den una palabra de aliento o sea y en mis momentos de cuando yo estaba bien cansada de ver que a lo mejor gente te estaba así de tus compañeros que dices ay estaba como al pendiente que tú los notas de que ay no vaya a desvanecer en alguna sentadilla o se vaya no vaya a poder por los pesos o si te ven así media cansada estás bien o sea si te ocupas algo si requieres algo o sea es como se vuelve un parte de de ti también o sea es gratificante o sea no no es como se podría pensar que un deporte solitario no se crean muchas amistades ahí en 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 los gimnasios y más que que como te comentaba que ya platicando a veces que te das tus tiempecitos así de de relax este que puedes ver que hay otras mujeres que a lo mejor están pasando situaciones difíciles también y que ahí están también no sé echándole ganas y y es bonito o sea compartir también con con esas personas porque tienen tus mismos intereses a lo mejor tus mismos problemas pero sí es algo muy muy bonito se trabaja también es como un pequeño equipo que hasta con una sonrisa una palmadita o ay cómo vas échale ganas y eso ya para nosotros es muy importante Viridiana pues muchas gracias por habernos acompañado y platicar de tu experiencia en el físico constructivismo bastante interesante lo que comentas y pues ojalá nos vemos pronto en una próxima ocasión sí con mucho gusto y pues amigos gracias por habernos acompañado con este programa de Resiliencia en Línea a través de Código Libre gracias a Felipe a Jaime a Gerardo que siempre nos permite llegar hasta donde están ustedes y nos vemos la próxima Código Libre